¿Qué es el Festival Internacional de Guitarra de Panamá? Bueno, esta semana se está realizando el Festival Internacional de Guitarra de Panamá y yo fui invitado gracias a que resulté ganador de la competencia nacional de guitarra, concurso nacional de guitarra que se realiza en Costa Rica. Yo gané el nivel superior, entonces el ganador, bueno los ganadores de este concurso son invitados a este festival a tomar parte de la cartelera. Costa Rica ya tiene bastante tiempo de estarse desarrollando, nosotros tenemos dos instituciones, bueno tres instituciones importantes en la formación guitarrística, una es la Universidad de Costa Rica, el Conservatorio de Castella que es como la etapa antes y también está la Universidad Nacional donde yo estudio. Y ya tiene bastantes años de estarse desarrollando, que tener una carrera profesional, antes teníamos un festival y ya hay gente concursando, dando conciertos afuera, ya hay un movimiento más o menos consolidado. Ha sido muy enriquecedora porque ciertamente venir como estudiante es un poco diferente, ¿verdad? Porque uno viene un poco más como saluda a los maestros y como, o sea, se me ha dado la oportunidad de tener una relación un poco más directa con los artistas y esto es muy gratificante porque uno los admira muchísimo. Bueno, y uno que está joven todavía y ya ellos que tienen un poco más de carrera, pues es bastante significante conversar con ellos ya no como el artista aquel, sino ya como persona, qué piensan, las bromas y todo este tipo de cosas.